hola gente youtube, bienvenidos a otro video, pues hago este video para mostrarles mis habilidades ya que una de ellas es, pues cuando veo una película, o veo a alguien en per... por ejemplo, veo una película y veo a un actor, pues se me da muy bien, pues por ejemplo si veo a un actor de una película, y veo su cara, pues me recuerda a un familiar, a un amigo, a alguien que conozco, a un famoso, por ejemplo, si yo veo a un actor de una película, veo la cara y digo hostia, se parece a Vine, tiene un aire, veo sus ojos y es como que se parece, como que se me da bien, se me da bien pues adivinar esas personas que se parecen, entonces esa es una de mis habilidades, y otras pues es la de hacer un... se me da bien hacer la voz de Mr. Bean, ya que estuve en clase y nada, pues me dejo una que si se me daba bien, bueno, en verdad lo hice yo, lo hice pues al aire, así, y me salió, o sea que se me da bien hacer la voz de Mr. Bean y otra creo que es la de la del loro, se me da bien hacer la voz del loro y son estas las tres habilidades que se me dan bien, así que si queréis que los muestro pues en un vídeo pues comentad abajo que os parece y bueno pues darle like y compartirlo con vuestros amigos y vuestras amigas, adiós.